Porque con fierros y combos, sí, escuchó bien, dos conductores de micros protagonizaron una violenta pelea en Concepción. Las imágenes son realmente increíbles, pero lo que más estamos pensando además es en la angustia de los pasajeros de tener que vivir también en esta situación. Matías Mora tiene la información de lo ocurrido y es que basta ver realmente el video que rápidamente se viralizó, ¿o no, Matías? Así es Beatriz, como tú bien mencionas, un video que se lo cuente, deja en claridad y en evidencia la violenta pelea en la cual se enfrascaron dos choferes del transporte público del Gran Concepción. El lugar donde ocurrió esto fue un paradero que está justo en el Mall Plaza del Trébol, un lugar que justo a esa hora, a las 18 horas que ocurrió este incidente, había mucha gente en ese lugar, tanto gente que iba saliendo del mismo centro comercial, personas que hacen un transbordo también de diferentes micros en ese paradero y fueron testigos de esta violenta pelea en donde uno de ellos, luego de revolcarse en el piso, ¿cierto?, pegarse varios combos, como se dice en buen chileno, ¿cierto?, uno se sube a la micro y saca un fierro dentro de esta máquina con el cual va a amenazar al otro conductor. No se ve muy claro en las imágenes que están en redes sociales porque justo lo tapa un paradero, pero sí se pueden escuchar los estruendos del parabrisas y también de otros vidrios que el chofer de la máquina Nueva Ayacolén destrozó al chofer de la máquina Vía Futuro. Es confusa la situación porque no es muy clara lo que pasó, tampoco hay denuncias en Carabineros y las municipalidades tampoco tenían mucha información sobre este suceso. Lo que sí podemos tener en cuenta es que, y lo que mencionan también otros choferes, es que peleas entre los mismos choferes por el tema de tiempo, por temas de pasajeros, es la tónica que se repite en la región del Vío Vío y también en otros lugares, en donde no está licitado el transporte, en donde solamente es por el número de personas que entran arriba de las micros, depende el sueldo, ¿cierto?, de los choferes. Eso nos mencionan los mismos conductores de estas micros y también la gente que ve que esto es común, lamentablemente, no solo acá en Concepción, sino que también a través de la televisión ha quedado demostrado que en diferentes partes de nuestro país ocurren estas confusas situaciones y es muy violento. Pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones de la gente y también de vecinos, de los conductores que hacen referencia a lo que te mencionaba anteriormente. Si ellos se ven aquí que se quedan los vidrios, todas las cuestiones así. Ellos tienen ese tipo de comportamiento, ¿qué nos espera? Se me dice, van con un bus lleno de pasajeros. Es común ver violencia de los conductores, de los choferes, con también el trato hacia los mismos estudiantes a veces. Todas las personas o los conductores no tienen la misma capacidad de reflexionar o calmarse, hacer el trabajo que corresponde y pasa eso. De las otras líneas echan la máquina encima. Casi todas las líneas nosotros los echan la máquina encima. Nosotros trabajamos... ¿Y se quieren en las peleas? Claro, y hacemos en las peleas. Ahí escuchábamos cierta parte de lo que nos mencionaban los mismos choferes y también personas pasajeras que estaban a ese momento también, que fueron algunos testigos de esta violenta pelea. Por parte del Seremi de Transporte, a través de un WhatsApp solamente se refirieron a que están recabando todas las informaciones para tomar medidas en el caso. Beatriz.